Bueno, hoy traemos un elemento muy raro en la naturaleza. Traemos un elemento que se llama ciclohexano. Entonces el ciclohexano, ir poniendo la bata, los guantes, también porque no el gorro, porque es muy peligroso. Vamos a hacer gorras con fuego. Y realmente vamos a hacer gorras con fuego que no son muy habituales. El ciclohexano, este es un elemento que es un gas que realmente hasta te cabe. Está bien, ¿no? Perfecto. Si no te lo puedes dejar un poco más suelto. A ti, Pablo, perfecto. Ponte los guantes también y entonces el ciclohexano lo tenemos dentro de esa botella. Entonces lo que vamos a hacer es un gas que cuando lo abramos tiene la peculiaridad que es muy combustible el gas. Son 12 partículas de hidrógeno, 6 de carbono y entonces simplemente acercando el mechero va a robarle la llama al mechero. Bueno, hazmelo, enciéndelo tú. Veréis, se evapora tan rápido que saldría, en principio, saldrá fuego de aquí. Vamos a bajar un poquito la luz. Cuidado, eh. Cuidado, Andrea. Ahora ya se estará evaporando. ¿Cómo? Ahí está. ¡Guau! ¡Guau! Ahí está. Ahí viene un buen viaje. Es que además, y ya una cosa importante que tienes que saber de este gas. Pone muy... Ay, Dios, ya me he metido un... Tenemos más botellas, eh. Pone pedo. No, es que pone pedo. Si lo inhalas te pone pedo. Lo siento por el final del programa. Sí, sí. A ver, y luego también tenemos una peculiaridad, por ejemplo, que pesa más que el aire. Entonces ahora vamos a meter esa vela ahí dentro. Dentro de la probeta, que aparentemente no hay nada, pues está ese gas. Entonces ese gas lo volcaremos, no saldrá nada porque el gas no se ve y entonces lo que haremos será que provocará una gran llamarada al contacto con la llama. Madre mía, qué trago me he pegado de eso. ¿Te has dado un buen viaje? Me he dado un viaje. Voy pedo, voy pedo. Anda con Torrol, si te gusta. Te gusta la extraña sensación de la realidad. Como pesa más que el aire lo que va a ocurrir es que va a haber una gran llamarada. Atención porque no hay nada, solamente está cayendo el gas. Efectivamente. Y entonces al contacto, ahí está. ¡Guau! 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 Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien por ahora? ¿Sí? Pero todavía podemos hacer algo más difícil. Más allá. Y esto es lo que vamos a hacer, Pablo. Tenemos ahí esto, ¿por qué no? Entonces, lo que tenemos aquí, Pablo, es una gran máquina que se llama escalero. Sí, sí. Ahora que Pablo va a poner esta otra mesa y entonces vamos a montar un tubo de 4 metros de longitud que va a ir desde aquí arriba hasta aquí. Entonces lo subiremos arriba. Vamos a echarle más esa floruro del que hemos echado, multiplicado por 5 de las veces que lo hemos probado antes. Lo va a hacer el hombre de negro. Ahora, aquí conectaremos la llamarada. Lo que ocurrirá será que el gas bajará por todo este sitio y cuando llegue a la llamarada, pasará una llama que subirá por aquí arriba y el hombre de negro capturará la llama y la meterá dentro de la profeta. A ver si lo he entendido, si lo he entendido, como el gas, Andrea, como el gas pesa, ¿vale? Nosotros no veremos nada. Será un momento de vacío. Sin embargo, el gas bajará. Y cuando baje, le dará la llama. La llama subirá. Y subirá la llama hacia arriba y se meterá en el tubo. ¡Wow! Advierto, no es fácil, ¿vale? En el ensayo nos ha salido... Pero vamos a hacerlo. Nos ha salido en el ensayo. Vamos a hacerlo. Hay que confiar en la ciencia. Bien, en directo estamos como siempre. Las diez, casi veinte. Ahí está el hombre de negro. A ver si sale bien esta vez. Y realmente conseguimos ver como el gas invisible baja. Ahí está soltándonos. El hombre de negro se afeita sin espuma. Y la cara también. El hombre de negro estuvo en la cárcel y los guardias se quejaron por acoso. El hombre de negro tiene doce testículos en cada escroto. Allá va. Increíble. ¡Vale, está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Era el divinidad! ¡Era el divinidad! ¡Era el divinidad! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Era el divinidad! ¡Era el divinidad! ¡A los de de negro le gusta flipar! Vamos a quitarnos esto que hace muchísimo calor. Parece que fuera más tardar, ¿verdad? Es un programa un poco de locura, ¿vale? Y ahora hay algo que hacemos una vez por semana y te invito a que te unas. Puedes decir todo lo que quieras porque no se vale enfadarse. Es un espacio de libertad. Ya sabéis que normalmente no podemos decir lo que pensamos porque siempre hay como que guardar las formas. Y solamente lo podemos hacer con dos o tres amiguitos. Vale. Aquí en este espacio de Raquel nos mandáis e-mails. Voy con el gas. Y nos mandáis e-mails y os los responderemos muy sinceramente. Muy, muy, muy sinceramente. ¡Que entre Raquel Mato! ¿Qué tal los vineros con Marciel? ¿Cómo estás? Hola Andrea, ¿qué tal? Vamos a ir. Vamos a la mesa. Ya, vamos.